El próximo día 17 de septiembre se celebran elecciones a la presidencia del ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Estos comicios estaban previstos para el 28 de mayo pero tuvieron que ser aplazados debido a la declaración del estado de alarma a consecuencia de la pandemia. Finalizan así los cuatro años de mandato del actual presidente Miguel Ángel Sánchez Chillón que se presenta la reelección entre acusaciones de falta de transparencia por parte de médicos y trabajadores. Ahora deberá enfrentarse a otras cuatro candidaturas la del doctor Manuel Martínez Sellés, Francisca García Moreno, Juan Evangelista Ruiz de Burgos y Santiago Palacios. El doctor Manuel Martínez Sellés es catedrático de medicina y jefe de sección de cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Sus líneas de investigación son las enfermedades cardiovasculares y sus peculiaridades en las mujeres y en los ancianos. Es editor de tres libros y autor de más de 100 artículos publicados en revistas internacionales. Compagina su actividad docente en la Universidad Europea de Madrid con la profesional en el Gregorio Marañón. Es presidente de la sección de cardiología geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología y vicepresidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Doctor Martínez Sellés, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos por qué presenta usted su candidatura a la presidencia del ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Bueno, el principal motivo es la decepción con la actual línea que está siguiendo el Colegio de Médicos. Nosotros creemos que el Colegio de Médicos lo que tiene que hacer es defender la dignidad de la profesión y no entrar en otras líneas de actuación más del ámbito de la política o del ámbito sindical. Lamentablemente hemos ido viendo a lo largo de estos cuatro años que no sólo no existe una defensa del médico, sino que en los momentos más difíciles, como hemos tenido el caso de la pandemia por coronavirus, pues los médicos no nos hemos sentido respaldados por nuestro colegio y creemos que ha llegado el momento del cambio. Además, somos un grupo de profesionales que tenemos todos inquietudes similares en lo que respecta a la defensa de los derechos del médico sin tener otros intereses y que creemos que cuando lleguemos al Colegio de Médicos podemos cambiar mucho para intentar que de verdad sea un colegio que represente a todos los médicos de Madrid. La verdad es que vivimos un momento especialmente delicado con la pandemia del coronavirus en la que sin duda es fundamental el apoyo a nuestros médicos que están en primera línea contra el problema más acuciante de nuestra sociedad. Si no hay esa defensa, cuéntenos, ¿qué es lo que propone usted en su candidatura? Nosotros lo primero que proponemos es efectivamente que haya una defensa del médico y es verdad que en los momentos más duros de la pandemia no solo no ha habido esta defensa, sino que los médicos hemos estado trabajando en condiciones que no eran las adecuadas. Cuando esperábamos que desde el colegio se defendiese al médico, pues esto lamentablemente no se ha sucedido, probablemente porque el colegio ha dado un giro hacia la defensa de otros intereses que no tienen que ver con la profesión y nosotros efectivamente lo que pretendemos cuando lleguemos al colegio es defender los intereses del médico y además hacerlo desde una candidatura que es profesional y que no tiene más objetivo que ese. Nosotros, por ejemplo, creemos que es fundamental asegurar que todos los médicos dispongan de los equipos de protección adecuada y que es intolerable que un alto porcentaje de médicos se hayan infectado durante la pandemia precisamente por no disponer de estos equipos. De hecho, ayer se publicó una carta en Lancet que viene a pedir una investigación independiente para que nos ayude a saber por qué en Madrid y en toda España hemos tenido una incidencia tan alta de enfermedad, tan alta de muertes y además unas tasas de infección tan altas dentro de los profesionales sanitarios. Probablemente ha habido un cúmulo de circunstancias, pero está claro que se ha actuado mal, que se ha actuado tarde y además que en esta actuación no ha habido como prioridad el defender a los que estamos en primera línea luchando por nuestros pacientes. Se trata efectivamente de 20 científicos españoles que han publicado en The Lancet esa reivindicación de una auditoría. ¿Eso quiere decir que los médicos han estado abandonados y que quizá ha sido la autoridad política la que no ha sabido estar a la altura? Hombre, indudablemente ha habido muchas decisiones que se han tomado más con criterios políticos que con criterios clínicos y esto es una pena. Es una pena sobre todo porque esto puede traducirse en enfermedad y en muerte. Nosotros lo que creemos es que debe priorizarse el criterio científico, el criterio médico, el criterio clínico y efectivamente estas decisiones las tienen que tomar profesionales que estén capacitados para ellos, que en nuestro entender lógicamente tienen que ser médicos, y además médicos en las subespecialidades que están más implicadas en la lucha con la pandemia. Y lamentablemente lo que hemos visto es que esto no ha sido así, que se ha politizado mucho todo lo que respecta a la infección por coronavirus y diciendo que las decisiones que se han tomado por parte del gobierno central han sido buenas o que las que se han tomado por parte de la Comunidad de Madrid han sido amadas. Y yo creo que es triste que desde el Colegio de Médicos de Madrid, en vez de defender a los médicos, se estén dando mensajes que lo único que tienen es un Cádiz que es eminentemente político. ¿Ha llegado el momento, doctor, de reivindicar la buena praxis y el juramento hipocrático? Desde luego, y es el motivo por el cual yo estoy aquí. Desde luego que desde el Colegio hay que defender los intereses de los médicos, pero también los intereses de los pacientes. Y nosotros creemos que, como médicos, tenemos que asegurar que el trato que se da a los pacientes es un trato adecuado, que es un trato que cumple con todas las evidencias desde el punto de vista científico, que no hay mala praxis, que no hay intrusismo, que no hay publicidad engañosa. Y, lógicamente, si damos este paso es porque creemos que desde el colegio actual, que dirige actualmente Sánchez Chillón, no se están dando estos pasos, sino que, lógicamente, como he comentado antes, por problemas ajenos al ejercicio de la medicina, se están dando pasos en otras direcciones, que yo creo que son malas para los médicos y, además, son malas también para los pacientes. Doctor, usted que siempre se ha manifestado en contra de la eutanasia, ¿qué opina acerca de la polémica que se ha desatado con el tema del triaje? ¿Por qué eso de priorizar a unos pacientes u otros en función de sus expectativas de vida ante la carencia de recursos? Bueno, yo creo que ya ha habido muchas declaraciones en este sentido, tanto desde comités de bioética, también de la Sociedad Española de Gediatría y Gediantología, de la Sociedad Europea de Gediatría, en el sentido de que, lo que he comentado antes, uno, lo primero, tienen que primar criterios clínicos, es decir, triaje siempre ha habido ante situaciones de urgencia y eso no significa que se estén haciendo las cosas mal, pero se deben usar exclusivamente criterios clínicos. Y dos, lógicamente, no es admisible que el único criterio para realizar estos triajes sea la edad, y esto es un error de todos los puntos de vista, hay que tener en cuenta muchos criterios. Y tres, lógicamente, hay que intentar salvar el mayor número de vidas posibles, y eso sí, siendo conscientes de los medios que tenemos. Lamentablemente, en los momentos álgidos de la pandemia, y en concreto en Madrid, es indudable que ha habido un sistema sanitario que ha estado desbordado en algunos momentos, ha habido muchos hospitales en los que ha habido que ampliar o crear nuevas unidades de cuidados intensivos, y esto yo creo que se ha hecho bien, pero todo el tema de decidir qué tipo de pacientes va a ingresar en estas unidades, hay que hacerlo desde una perspectiva clínica global, teniendo en cuenta todas las características de los pacientes. Y, sobre todo, creo que los profesionales que toman esas decisiones, como he dicho antes, tienen que hacerlo exclusivamente con criterios clínicos, con criterios científicos, sobre todo intentando salvar el mayor número de vidas que sea posible. Doctor Martínez Sellés, siempre hemos alardeado de que la española es una de las mejores sanidades del mundo. ¿Realmente es así? Bueno, yo conozco la sanidad en distintos países, y estoy muy orgulloso de la sanidad española. Creo que la sanidad española tiene, lo primero, un sistema público que funciona muy bien, tiene también un sistema privado que, como se ha visto también en los momentos álgidos de la pandemia, ha respondido también muy bien, pero es indudable que se ha reaccionado tarde y, en algunos casos, mal. Yo creo que ya había, probablemente a finales de febrero, teníamos información suficiente, tanto de lo que estaba pasando en otros países que no son cercanos, como es en Italia, y también de lo que estaba pasando en concreto en nuestro país, para haber tomado decisiones antes. Y probablemente, si se hubiesen tomado las decisiones que se tomaron más tardíamente, de confinamiento, de preparación del sistema sanitario, de adecuación de los protocolos en atención primaria, en un primer momento, pues el daño que hemos visto tan bestial que ha tenido la pandemia, que hemos sido probablemente el país o uno de los países más afectados del mundo, si se hubiesen hecho las cosas de forma más precoz, pues este daño no hubiese sido tan grande. Doctor, la izquierda siempre arremete contra la sanidad privada. ¿No sería mejor apostar por el sabio equilibrio entre la colaboración público-privada para gestionar la sanidad? Bueno, yo he trabajado toda mi vida en un hospital público y soy un gran defensor de la sanidad pública, pero creo que es un error enorme demonizar la sanidad privada como si fuese un enemigo. Lo primero, yo creo que hay muchos médicos que trabajan tanto en sanidad pública como en privada, también hay médicos que se dedican exclusivamente a sanidad privada, y desde mi punto de vista, lo que tiene que hacer el colegio es defender una medicina de calidad en todos los ámbitos, y desde luego que yo creo que es un error que desde el colegio se apueste solo por la defensa de los médicos que trabajan o que trabajamos en la sanidad pública. Y como he comentado antes, en los momentos que ha habido de dificultad por la pandemia de coronavirus, pues hemos tenido la suerte de tener también una sanidad privada que ha tenido una respuesta que ha sido muy eficaz y de la que yo creo que tenemos que estar todos los madrileños muy agradecidos. En definitiva, yo cuando sea presidente del Colegio de Médicos, lo que voy a defender es a todos los médicos, por supuesto los que trabajan en la sanidad pública, pero también los que trabajan en ambos tipos de profesión pública-privada y los que trabajan exclusivamente en el ejercicio libre de la sanidad privada. Hablando de cuestiones sociosanitarias, doctor, ¿se persigue adecuadamente la publicidad engañosa y el intrusismo profesional? Yo creo que no se persigue en absoluto. Lamentablemente, en lo que son productos sanitarios, tenemos mucha publicidad que es claramente engañosa, que no está evaluada por criterios científicos y hay intrusismo profesional evidente en distintos ámbitos de la medicina. De hecho, es una de las quejas que es frecuente entre los compañeros de que actuaciones que por definición son médicas, como puedan ser la prescripción, tanto desde el punto de vista de prescripción farmacológica como prescripciones de otro tipo, como puedan ser dietéticas, ejercicio, etc., las están haciendo otros profesionales. Yo creo que ahí está el papel del Colegio de Médicos. De hecho, el Colegio de Médicos tiene que estar para eso, para defender la profesión y asegurarnos que todas las actuaciones médicas que se producen en Madrid tengan un control y que estén adecuadas a la buena praxis y a la evidencia científica. Y no es aceptable que se estén realizando prácticas clínicas que no estén de acuerdo con estos requisitos y, sobre todo, que las estén realizando en estas prácticas profesionales que no son médicos. Hablando de la buena praxis, doctor, pregunta filosófica. ¿Está nuestra sociedad perdiendo los valores, la moral y la ética, y eso repercute en la sanidad? Es una pregunta difícil. Me temo que empiece a pasar algo de eso. Yo que tengo dos hijos que están estudiando medicina, lo que veo es que, aunque la formación que tienen sigue siendo adecuada, ya hay pequeñas señales que me preocupan. Y yo creo que es muy importante todo el tema de formación. La formación, tanto en pregrado de los estudiantes de medicina, como también la formación de los médicos, una vez se está haciendo la especialidad y la formación continuada, una vez se ha finalizado la especialidad. A mí, en este sentido, por ejemplo, me preocupa que se acaba de promover una ley que va a impedir la financiación privada de todo lo que es la formación médica continuada. Con lo cual, de cierta forma, solo se va a poder hacer formación continuada que esté promovida o apoyada por una financiación pública. Y esto, en mi entender, es un error y que, además, va a limitar mucho la formación que tenemos los médicos, que tenemos, lamentablemente, unos sueldos que distan mucho de los que suelen tener nuestros compañeros en otros países de Europa y que nos es difícil acceder a una formación de calidad. Si, encima, las ayudas que podemos tener por parte de empresas farmacéuticas o de otro tipo para acceder a este tipo de formación nos las van a quitar, pues van a dificultar mucho que los médicos nos mantengamos al día. Doctor, ante el drama de la pandemia, los aplausos en los balcones a las 8 de la tarde han, sin duda, han sido un reconocimiento a toda nuestra clase sanitaria. Pero nuestros sanitarios, nuestros médicos y sanitarios de todo tipo, seguramente hubieran preferido contar con más medios y, seguramente, ahora, tener un mayor reconocimiento profesional y económico. ¿Ha sido injusta la administración con nuestra clase sanitaria? Bueno, yo creo que la administración es injusta con la clase sanitaria y, en concreto, con los médicos. A mí, por ejemplo, me dolió mucho que en el acto de homenaje promovido por el gobierno central no hubiese ningún médico, es decir, el colectivo que ha estado luchando en primera línea contra el coronavirus no tuviese siquiera una representación simbólica. Yo, respecto a los aplausos, yo creo que todos los médicos los hemos agradecido, pero es verdad que, probablemente, la gente que está aplaudiendo no sabe en qué condiciones hemos estado trabajando, no sabe los sueldos que tenemos, el tipo de jornadas que hacemos. Y esto no significa que los médicos no hayamos agradecido esos aplausos, pero, efectivamente, esperaríamos que por parte de la administración también hubiese algún agradecimiento y, hasta este momento, eso no se ha traducido en ningún tipo de mejora, ni laboral ni económica, y mucho me temo que no va a suceder eso en el futuro. Doctor, dígame la verdad, no sabemos a lo que nos enfrentamos, no tenemos un tratamiento claro, todavía no tenemos vacunas. ¿Qué es esto del coronavirus? Bueno, es cierto que hay todavía mucho desconocimiento. Yo creo que hay muchas esperanzas en las vacunas, pero, bueno, lamentablemente las vacunas no se suelen producir de forma instantánea y, una vez se consiguen, suele llevar un tiempo a su aplicación masiva, con lo cual, pues creo que vamos a tardar en tener la vacuna o, por lo menos, en tener una vacunación universal, como todos quisiéramos. Yo creo que hay mucho desconocimiento también del tipo de contagios que ha habido, la letalidad que ha sido tan importante en nuestro país, no queda muy claro si ha sido porque hemos tenido más contagios o porque ha habido algunas cepas que han sido más peligrosas. Tampoco queda muy claro por qué ahora que estamos viendo rebrotes y que hay, nuevamente, tasas de infección que son relativamente altas, está habiendo menos casos graves de lo que hubo al principio. Es decir, nos queda mucho por saber. Yo creo que lo que sí está claro es que es una infección que en algunos casos puede ser grave y que todos tenemos que ser conscientes de ello y todo lo que podamos hacer, tanto individualmente como a nivel colectivo, de protegernos, no solo por protegernos a nosotros, sino también para proteger las poblaciones que son más vulnerables, que sobre todo son los ancianos o los pacientes que ya tienen otras enfermedades, eso es bienvenido. Y yo creo que el mensaje que hay que transmitir a la población es que tenemos que seguir estando alerta y que probablemente vamos a tener que convivir con esta infección durante mucho tiempo y que todo lo que tenemos que hacer es, o tiene que estar encaminado a reducir las tasas de infección. Tras el desconfinamiento, todos pensamos que con la llegada de las altas temperaturas en verano íbamos a tener una tregua. Estamos en pleno ferragosto y se están disparando los casos de contagio. ¿Nos tenemos que echar a temblar ante lo que ocurra cuando bajen las temperaturas en otoño? Bueno, la relación con la temperatura no es tan evidente. De hecho, cuando estábamos en marzo, yo miraba los datos de Australia, que en aquel momento tenían temperaturas muy altas y también tenían unas tasas de infección y letalidad elevadas. Con lo cual, yo creo que el efecto de la temperatura existe, pero probablemente esté más en relación que en invierno tenemos la tendencia a estar en ambientes cerrados, estamos más agrupados, con lo cual las tasas de transmisión son más altas. No creo que sea tanto en el hecho de que tenemos una alta temperatura y que esto vaya a matar al virus, porque efectivamente se está viendo que hay transmisiones muy altas, sobre todo lo que se ha visto y en estos brotes últimos que estamos viendo que están activos, el patrón es muy similar, son sobre todo cuando se junta mucha gente en ambientes cerrados. Con lo cual, yo creo que de cada septiembre, de cada octubre, lo que habrá que intentar es evitar agrupaciones en poco espacio de muchas personas. Doctor Martínez Seriés, usted es hijo y nieto de médicos. Su abuelo ya fue presidente del ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Tiene dos hijos estudiando medicina. ¿Su casa de qué hablan cuando se junta la familia? Sí, la verdad es que es un poco el tema de conversación, muchas veces de forma inadecuada, lo digo porque es verdad que aunque somos casi todos médicos, alguno hay que no es médico y que se siente un poco excluido, pero es verdad que muchas veces se va el tema de la conversación de la medicina. La verdad es que yo he tenido la suerte que tanto en el caso de mi abuelo, en el caso de mi madre, de mis tíos, un hermano que tengo que es médico también, a todos nos apasiona nuestra profesión. Y yo creo que algo de eso hemos ido transmitiendo, porque aparte de mi caso, de mis hijos, también tengo varios sobrinos que están estudiando medicina. Y yo creo porque nos ven que cuando nos vamos a trabajar disfrutamos de nuestro trabajo. Yo la verdad es que me he dedicado a la medicina asistencial, o sea que he estado viendo pacientes y lo he compaginado, como se ha dicho antes, con todo el tema de investigación clínica. Y creo que es una profesión muy bonita, por dos motivos. Uno, porque tiene un componente científico, que yo creo que es clave, que es importante, y yo creo que hay que defender. Pero tiene un componente que a mí me gusta mucho, y que últimamente se está, no sé si olvidando, o por lo menos poniendo en segundo plano, que es todo el componente humano. Que yo creo que es muy importante. El componente humano es lo que hace a nuestra profesión tan bonita, y que probablemente el tener estos dos componentes unidos en el día a día, es lo que nos hace disfrutar tanto de nuestro trabajo. A mí esto me sucede, y yo creo que lo he transmitido, igual que mi madre, por ejemplo, me lo transmitió a mí, o mi abuelo lo transmitió a mi madre y a mis tíos, yo también creo que lo transmito a mis hijos, y por eso, de momento, los que tengo en la universidad están los dos estudiando medicina. Bueno, al menos no le podrán acusar de llevarse trabajo a casa, qué quiera que le diga. Doctor Don Manuel Martínez Sellés, candidato a la presidencia del ilustre Colegio de Médicos de Madrid, mucha suerte en las elecciones del próximo 17 de septiembre. Muchas gracias. Y gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias.